Parte 3. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? El propósito de las lenguas, según el apóstol Pablo, es de servir como señal a los no creyentes. Primera de Corintios 14, 22. Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Los no creyentes aquí referidos son, únicamente los judíos del pueblo quienes rechazaron a Jesús y el mensaje del Evangelio. Las lenguas habladas le servirían a ellos como señal de que la profecía dicha contra ellos se estaba cumpliendo. Primera de Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 21. En la ley está escrito. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y me aún así me oirán, dice el Señor. Esta profecía la cual se encuentra en Isaías 28 y había sido dada anteriormente al pueblo como potencial maldición si se apartaban de Dios. Verde Euteronomio 28, 49. Isaías 28, 11. Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, 12 a los cuales él dijo. Este es el reposo. Da reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La profecía de Isaías tuvo cumplimiento real pero en tipo o ejemplo cuando el pueblo de Dios, Israel, fue tomado cautivo por la nación de Babilonia. Los babilonios tenían una lengua distinta a la de los judíos y fueron a su tierra y le tomaron el cautivos y quitaron su reino. De la misma manera, el apóstol Pablo dice que esa profecía tiene cumplimiento espiritual cuando se hablan lenguas. Por medio de estas múltiples lenguas, Dios da señal a los judíos incrédulos de que el reino ha sido quitado de ellos, tal como pasó con Asiria y Babilonia, y dado a otra nación, en este caso la Iglesia Mundial. Ya Cristo había hablado de esto mientras estaba en la tierra, el reino sería quitado de la nación y dado a un pueblo que llevara los frutos dignos de él, Mateo 21, 43. Pero ahora las lenguas servían de señal que así sería y que las palabras de Jesús se cumplirían. La maldición pronunciada contra la nación se hacía real. La multitud de lenguas habladas en el día de Pentecostés marcó como señal, el fin de la nación de Israel como pueblo de Dios había llegado. El comienzo de la Iglesia Nuevo Testamentaria indicaba la naturaleza internacional, variedad de lenguajes, de la Iglesia y de la expansión del reino de Dios sobre toda la faz de la tierra. Isaías 6, 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Tres, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Además de eso, las lenguas servían como señal que los últimos tiempos estaban comenzando. Este periodo de la historia como última dispensación del pacto de gracia terminaría con el regreso glorioso y visible de Cristo a juzgar a los vivos y los muertos, cosa que ocurrirá en el aún futuro día del Señor. Estos son los postreros días de los que habló el profeta Joel y que Pedro el día de Pentecostés hizo referencia como una señal cumplida. Los judíos que fueron llenos del Espíritu Santo aquel día profetizaban las maravillas de Dios. Más tarde, y para más confirmación de que el reino se extendía a los gentiles, Cornelio y los samaritanos también experimentaron el milagro de hablar en lenguas desconocidas. Esto serviría de mayor confirmación de que las lenguas eran señal del juicio profetizado sobre la casa de Efraín. Continuamos nuestro estudio en la parte 4. Descárgalo desde nuestra web. www.elartedeservir.webs.tl Ministerio El Arte de Servir El Arte de Servir El Arte de H curtir El Arte de Servir El Arte de Servir El arte de Servir Gracias por ver el video.